Música Mini Birthday Cookies Ideas Tutorial in Spanish Hola, bienvenidos a The Cookie Couture, where flavor and design collide Hoy les voy a compartir unas ideas super bonitas para que puedan hacer unas mini galletitas para cumpleaños ya sea que las quieras regalar o las quieras poner en tu mesita de postre Vamos a empezar Haz click al link de arriba para ver la receta de mis galletas Vamos a poner icing en todas las galletas dependiendo de los colores que quieras usar En este por ejemplo del pastel lo voy a hacer blanco y también el unicornio blanco Se imaginan si tuviéramos que hacer la orilla, delinear la orilla para estas galletas tan pequeñitas No creo que sea necesario invertir tanto tiempo, ok? Con la consistencia perfecta de tu icing no necesitas hacerlo Y les dejo aquí una cajita donde pueden ver exactamente la consistencia del icing para hacer esta técnica Que está muy fácil de hacerla, nada más necesitan practicar a que las condiciones de donde tu vivas De la humedad, del clima, de la humedad y de todo eso Se pueda adaptar a la receta que yo les doy, ok? Entonces rápidamente vamos a rellenar nuestras galletitas Y vamos a preparar otros colores, voy a preparar amarillo, rosa Y creo que nada más amarillo y rosa, ok? Muy bien, entonces vamos a seguir rellenando las galletas Las estrellitas voy a poner primero el icing en donde está la estrella Y luego vamos a poner sprinkles color plateadas Encima De aquí Estos pequeños maripositas los voy a hacer de una forma súper fácil, ok? Vamos a hacer, usar icing color aqua Y vamos a pintar sus alitas Pintamos el centro, bueno, pintamos, ponemos el Si quieres, a todo le puedes poner sprinkles, obviamente Puedes poner un poquito de sprinkles Se ve súper mágica Ok, me encantó Muy bien A estas mini estrellitas les voy a poner Un poquitito de edible glitter dorado El cupcake, la sandía y el corazón los voy a hacer color rosa Usé un poquito de deep pink Que es rosa intenso y un poquito de rosa princesa para hacer este color Ok Dejamos ahí Dejamos el corazón Como voy a usar mucho rosa Lo puse en una de estas botellitas Para que sea más fácil No te apures Si no lo tienes Hazlo como yo lo hago Usando la espátula Si no lo tienes Dale Lo puse en una de las botellitas Si no lo tienes Lo puse en una de estas botellitas a la sandía la parte de acá abajo se la voy a poner color azul color azul agua como el color que usé en las mariposas luego vamos a rellenar la parte de abajo de azul también ok voy a hacer un vestidito tengo aquí tres vestiditos y uno lo voy a hacer azul y otro lo voy a hacer rosa ok entonces vamos a empezar a decorar por donde quiero poner el azul y voy a delinear lo que me encanta de trabajar con royal icing es de que si te equivocas en algo o no importa lo puedes volver a hacer lo quitas y no pasa nada ok no tengan miedo de usar royal icing es una técnica muy noble que la puedes usar fácilmente si te equivocas no pasa nada vuelves a hacer el a poner tu icing y quedan bonitas ok muy bien entonces ahora este vestidito va a ser azul este lo voy a hacer todo azul completo completo ok ¡Suscríbete al canal! Le puse también color aqua y los estamos dejando secar en la parte de arriba. Este que va a ser la nieve, le voy a poner color, ahí sin color, amarillo clarito y le vamos a poner unas sprinkles de chocolate. Ok, que es nieve de vainilla con chispas de chocolate. Ok, y luego vamos a poner el barquillo de otro color, ok. Ok, y vamos a poner lo que sigue. La parte de aquí abajo del chocolate también lo voy a aprovechar y lo voy a poner blanquito. Para luego hacerle las rayitas en azul. Luego voy a pintar un poquito este icing, ya que lo deje de usar, que ponga todo lo que voy a usar de este color clarito. Voy a hacer un amarillo más intenso para esos circulitos, para hacer como unos solecitos. Muy bien, al amarillo que usaste para hacer la nieve de vainilla, le vas a poner un poquitito de warm brown para hacer el cono de la nieve. Ok, y vamos a usar un mini, digo un sprinkle rojo, para que parezca la cereza de la nieve. Tengo estos sprinkles que me encantan, vean que hermosos están. Ok, lo vamos a poner aquí como si fuera... Como dicen, the cherry on the top. Oops. Ok. Y pues vamos a ponérselo al cookie también. Ok, listo. Y vamos a dejar secarlos. Y luego vamos a hacer las decoraciones. Ya que esté seco. ¡Galleta! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.